Fuegos pirotécnicos, abrazos y buenos deseos. Imágenes como estas se han repetido en todo el mundo. Desde la emblemática plaza de Times Square en Nueva York, donde un millón de personas dieron la bienvenida al nuevo año. Los habitantes de Kiribati y Samoa, naciones insulares situadas en el Pacífico Sur, fueron los primeros en recibir 2020. Un año que, como ya es tradicional, ha sido recibido con fuegos artificiales en las principales capitales del mundo. Desde París a Moscú y también con entusiasmo en la madrileña Puerta del Sol. Distintas han sido las celebraciones en Hong Kong y en Chile. Tanto en la ex-colonia británica como en el país sudamericano, miles de personas recibieron el año con protestas. En Hong Kong, los manifestantes hicieron un llamado a no bajar los brazos en 2020. Y en Chile, miles de personas salieron a la calle para seguir exigiendo demandas sociales. ¡Feliz! 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 ¡